Va cabalgando un jinete, va salido en el mundo y va deseando la muerte. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, corazón busca la muerte. En su guitarra cantando, se pasa noches enteras, con la guitarra grabando a la luz. Y de las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es bella, va pidiendo adiós. ¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos, señor!